Yo no lo maté al señor, no lo maté. No hay prueba suficiente en mi contra para que me detienen acá. ¿Por qué no me deja ir con mis hijos que me necesitan? Mi hijo, desde que tiene un añito, está enfermo. Desde que yo estoy acá está enfermo. No duerme, no come, me busca a la noche. Mi marido ya está... Uno estando acá adentro, uno hasta llega a arrepentirse. Y no, por muchas cosas, nadie es perfecto en la vida. Todos cometemos errores. Pero eso de que yo llegue a ser una asesina, no. Puedo equivocarme de declarar mi verdad. Puedo condenarme yo misma de decir mi verdad. Pero de matar a alguien. Yo no lo maté al señor. La muñada trabaja en ese barrio de La Delfina. Y ella había dejado mi número ahí en la guardia. Y un día me llegó un mensaje diciéndome, hola Soledad, soy la señora Graciela. Me pasó un contacto con tal José de la guardia. Pero yo al José no los conozco así de vista de persona. Yo desde que llegué ahí, bien el señor, bien las señoras, bien conmigo. Seguramente que la señora me va a ver, me va a escuchar y voy a decir la verdad. Que entre ellos siempre hubo problemas. Siempre se pelea la señora con el marido. O sea, ella con el marido. Porque el marido es muy bueno, nunca le levanta la voz. Pero la señora siempre buscaba problemas para pelear con el marido. Y esa cosa a mí me hacía sentir mal. Porque uno estando trabajando en una casa de familia, cuando empiezan a discutir, a pelear, uno se siente mal. Un día llegó a decirme que ella se quería separar, que ella no quería estar en esa casa, que ella estaba cansada, que el marido lo que llevaba todo ahí, que ella no podía, digamos, decidir nada, que todo lo que decidía y lo que se hacía, lo que decía el marido. Muy buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, el crimen del country sigue sumando capítulos. Ahora habló Rosalía Paniagua, a quien estabas escuchando. Es la empleada doméstica acusada de matar a Wolfenson. Dijo, yo no soy la asesina. De una serie de explicaciones difícil, difícil, ¿no? De creerle, porque realmente las pruebas evidencian lo contrario, ¿no? Sí, las pruebas son contundentes en su contra, Mariana, pero es fundamental esta entrevista de Buenos Días América, que consiguió nuestro colega y amigo Carlos Salerno, porque en esta primera parte dice algunas cosas interesantes. Lo primero que dice es, yo no la maté, yo no lo maté, en realidad, que hasta ahí es lógico porque procura su inocencia, pero después dice, todos cometemos errores. Claro. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? ¿A qué se refería con todos cometemos errores? Yo me pude haber equivocado, pero es que estamos hablando de un asesinato y estamos hablando de una hipótesis que ella dio, o una cuartada, o llamémoslo como quiera, de lo que sucedió ese día que no cierra por ningún lado. No cierra por ningún lado. Ahora van a ver qué es lo que cuenta ella de lo que sucedió, según su visión, ese día en la casa de los Wolfenson. Pero esta frase, todos cometemos errores. ¿Cuál sería el error? Cualquiera. ¿Y está relacionado con la muerte de Wolfenson? Bueno, porque uno podría pensar que cuando habla de error se refiere a me robé algo, me robé el celular, me robé... Pero ella más adelante la nota dice, yo no soy ninguna ladrona, ¿eh? Yo no lo maté y no me robé nada. Entonces, si no lo mató... Repasemos lo que dice ella. ¿Y no robó nada? Ella dice que estaba en la casa trabajando... Sí, que llegó como cualquier día. Sí. Que estaba trabajando en la parte de abajo, que en eso aparece un hombre misterioso, que ese hombre misterioso, ella pensó que era el hijo de Wolfenson, que le dice, vos vas a hacer todo lo que yo te diga. Ella le dijo, sí, no hay problema, porque pensó que era el hijo del dueño de la casa, que después los ve besándose en una de las habitaciones, que ella trata de grabar esa situación y que finalmente no lo puede grabar o no sabe si grabó o no, que después el hombre, el amante de Wolfenson, la encuentra ella abajo, le pega y la obliga a ella, de nombre Félix, este señor, y la obliga a ella a llevarse el celular y el parlante que después encontraron en su casa... El candelabro. El candelabro, mientras le pegaba. Y que la obligó a no decir nada porque si no le mataba a su bebé. ¿Le pegaba dónde? Le pegaba en la cara. En esta parte de acá señaló ella en la entrevista. Nosotros la vimos, el video muestra el momento en que ella está en la estación y no se la ve golpeada. Buenísimo el punto que marcás, Mariana, porque uno dice, si vos acabás de recibir una golpiza como la que van a escuchar que ella cuenta, no es que le pegó una cachetada, que uno dice, bueno, le dejó los dedos marcados y después con el paso de los minutos no se nota. Ella dice, me pegó en esta zona y me hizo sangrar. Y en la Cámara de Seguridad viene de si vos, no se la ve sangrando. Se le ve salir del country. De hecho, nadie la revisa cuando sale. Fue uno de los temas que llamó la atención. Luego se la ve llegar a la estación. Yo puse acá sobre tablas que a mí me parece que se va llorando. Claro, porque se lleva la mano. Yo a mí me parece que se va llorando del country. O tapándose la cara por algo. Para mí se va llorando. No descartemos también de que todos los elementos que ella llevaba en su poder puedan haber sido productos de una situación de hurto calamitoso. Es decir, se encontró con la escena, la escena de muerte de su patrón, frente a la amenaza, se robó o se llevó las cosas. Ella dice que no. Cuando ella dice, todos cometemos errores, no se refiere a que se haya llevado algo sino a no haber dicho la verdad. Porque si esta es su verdad, lo cierto es que cuando ella declara, lo primero que dice es, yo me fui, Wolfgang se vio a caminar, estaba todo perfecto, se quedó haciendo yogur. O sea, como que ella dio otra declaración de los hechos. Entonces, quizás ella se refiere a que el error fue no haber dicho la verdad. Lo que pasa es que ella va hablando por teléfono al salir, ¿no? Ella va llorando. Sí, va hablando por teléfono con el marido. Exactamente. Ella, en realidad, lo que pasa es que ella no siente como un error no haber dicho nada. Ella siente que estaba amenazada por no haber dicho nada. Que hay un motivo... No, yo pensando en esa frase, todos cometemos errores. Es rarísimo el todos cometemos errores. ¿A qué se refiere con todos cometemos errores? A que, de repente, quizás robó el candelabro, no exactamente por lo que declaró, está pensando en eso, sino porque, bueno, se lo quería robar. Por ejemplo, a una nimiedad. Me imagino que todos cometemos errores, obedece más a una situación de hurto, justamente, y no a una situación tan nuclear como haber matado o no a Wolfgang. Ahora bien, de ser nada más que una estrategia del abogado defensor de ella y no tener nada de verdad, el relato es muy verosímil. ¿Por qué digo que es muy verosímil? Bueno, porque está lleno de relaciones del mismo sexo, entre personas del mismo sexo, adultos, adultos mayores, totalmente clandestinas. Sí, pasar... Entonces, eso está bien pensado. Y de ahí a que después lo mate, la haga robar a propósito. No, 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 no. Deconstruíte. Deconstruíte. ¿Cómo que ahí...? Pensé que ibas a parar en el día de hoy y, sin embargo, te veo ahí sentado en lugar de estar en la nube de julio manifestándote. Tranquilo. No vas a ver eso. Día de paro, después vamos a hablar de eso. Todas las relaciones homosexuales son... Y dijiste, tenés un problema de interpretación de texto. Lleno de... Está lleno de... Lleno de relaciones... Que son ocultas, por supuesto, y por un montón de violencias son ocultas. Yo no quiero asociar homosexualidad con clandestinidad, me parece un ángel. ¿Pero quién hizo eso? No quiero... Y vos... No, no, no. Es canalla lo que estás haciendo en este momento. Porque es una pésima interpretación de lo que acabo de decir. Y aparte... No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Ah, no lo vas a permitir. Está lleno... Obvio que no. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Eso es lo que... Por lo menos es la fantasía que tiene... me lastima a los oídos y lo tengo que decir. Perdón, perdón. Digo, después van a ver, ahora hay una segunda parte, Mariana, donde ella tiene una culpable. O por lo menos no lo dice abiertamente, pero empieza a desviar su diálogo, su relato, hacia una persona que es a la viuda de Wolfgang. Por eso lo que quería introducir justamente es que dentro de unos minutos vamos a hablar con los abogados de la familia para ver qué opina de todo esto y desmenuzar un poco lo que ha sido la declaración de la empleada, ¿no? Porque ahora quisiera saber cuál es su mirada. Ella habla de la viuda mal. Mal. Dice, se peleaban permanentemente, ella se quería separar y de alguna manera, dice, la que tenía actitudes extrañas era la viuda. Porque ella, por supuesto, no solamente se defiende, no solamente abona su coartada, sino que además, de alguna manera, acusa a alguien. Lo que pasa es, claro, pero es raro porque puede llegar a querer acusar a la viuda o hacerla quedar de determinada manera, pero después cuenta que quien lo mata a Wolfgang es este hombre que supuestamente era su pareja, que lo golpeó y... Absolutamente. O sea, que es todo muy extraño. Por un lado dice, lo mató un hombre, un amante, pero al mismo tiempo dice, yo a la que veía pelearse es a Graciela Orlando, a la mujer de Wolfgang. Ay, Dios. Mauricio, por favor, ¿qué te pasa? Una mentirosa. Una mentirosa, Adriana. Pero cómo podemos estar, nos tiene bailando a todos con una historia que no se la cree nadie. Bueno, todos consideran que la... A ver, la justicia... Tampoco le da la contextura física. Y está creyendo que miente, por eso está detenida. Ahora... Cierto. Pero dice que primero sale llorando, hablando por teléfono. Después dice que fue que era porque el tipo era homosexual. Como si eso fuera un problema. Ahora le echará la culpa. No, es un problema poder contarlo a veces. Es un problemón poder contarlo. Es motivo nacional en este momento lo que estoy diciendo. No. Es un problemón llegar a contarlo y ni hablar si sos un hombre de más de 60 años que te criaste en la... O por lo menos... O por lo menos... Hola, ¿qué tal? No tengo un buen día, así que te recomiendo. Tratemos de no empeorarlo. Tratemos de no empeorar el día. Por lo menos es la fantasía que tiene ella. Que esa relación debía ser clandestina, ¿no es cierto? O sea, esto está... Entiendo lo que quiere decir Franco. Porque está en el imaginario de la gente que es obvio que la relación es clandestina y que es obvio que además el señor es un violento y lo va a terminar matando. Claro, por supuesto. Ahora, para muchos es un guión este relato que hace Pañagua. Y en un ratito te voy a hablar de una telenovela, Mariana. Una telenovela, esto es un hallazgo de Carlos Salerno, nuestro colega. Fantástico hallazgo. Que se llama Rastros de Mentira. Es una telenovela de la cadena O Globo que acá se emitió también hace seis años, en el año 2018. ¿Y qué tiene que ver esto? Sí, no entiendo nada. ¿No entendés nada? Bueno, en un ratito te voy a contar por qué el relato de la empleada doméstica es casi igual al guión de la telenovela brasilera. No. No. Es mucho. Ah. Mismo nombre de personaje, mismas características, misma escena, entre otras cosas. Bueno. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Vamos a la segunda parte de lo que fue la declaración de la empleada y enseguida me das estos datos. El señor estaba arriba y yo me cursé con un señor más o menos no tenía 40 o 38, 39, por ahí tenía. No sé, más o menos. Pero no era tan grande. Y no era, había sido el hijo. Pero yo pensé en el momento que él me habló yo pensé que era el hijo porque yo nunca llegué a conocer. Entonces en ese momento me quedé tranquila y empecé a trabajar tranquila porque pensé que era el hijo. Yo estaba limpiando el baño de la señora. Está la pieza de la señora, al fondo está el baño de la señora. Entonces yo saliendo del baño iba a buscar un trapo para limpiar el vidrio porque está todo abajo. Y yo saliendo en la habitación yendo para salir hacia la escalera ahí vi que el muchacho le besó al señor porque ahí medio que me asusté y volví para adentro hacia la habitación. Y después me fui en el baño agarré alguna cosa porque yo ya no sabía qué es lo que iba a hacer. Agarré un trapo y así no sabía lo que iba a hacer en ese momento medio que me asusté y como para hacer un tiempo para volver a salir después. Y después cuando yo salí pero yo no sé si me vieron o no después se fueron abajo y yo quise grabar. Dos veces quise grabar y se me cayó el celular. Puse... porque en el escritorio del señor hay uno donde se guarda revista y eso en el piso. Ahí acomodé el celular queriendo grabar porque mi idea era mostrar a la señora Graciela. Algo tiene que haber en mi celular. Y dos veces. Los dos veces grabó un poquito, no mucho pero un poquitito grabó. Pero yo estaba ya ahí medio alterada, estaba con nervios, me agarraba dolor de panza, dolor de estómago, pero yo seguía haciendo mi trabajo para no demostrar que yo había visto algo. Bueno, todo muy extraño, ¿no? Ella estaba preocupada por grabar esto para mostrárselo que era la vida privada del hombre en el último de los casos, ¿no es cierto? Y ella dice algo se ha haber grabado, algo... ¿Y qué pasó con ese celular? Sí, el tema es que ella después dice... No, no, ese celular lo tiene la justicia. Ella después dice que en realidad se borró esa parte. Solo. Igualmente... No, que ella lo borró. Que ella lo borró porque lo borra para que no se le llene el celular, etcétera, y justo borró ese video tan importante. Lo cierto es que... Claro, porque no es que ella dice que lo filma porque lo vio sospechoso, violento, o porque inclusive le habló mal a ella, después la iba a terminar golpeando, supuestamente. Ella dice que lo grabó porque quería mostrarle a la señora Graciela que él tenía un amante. Exactamente. Y dice que después ella se sintió muy mal por lo que vio que se le revolvía la panza como si hubiese visto un delito, más o menos. Y lo único que vio fue eso. Ahora, pará, porque no me puedo... Y después casi vende la prueba, casi la vende a la salida de la estación de tren. Con el celular cuando trata de ofrecer Exactamente. Vamos a hablar con los abogados porque obviamente acá hay un tema importante con respecto a qué opina la familia de todo esto, ¿no? Pero me dejaste con lo de la novela que no entiendo nada. ¿Por qué? Porque recién la escuchábamos que ella hablaba de Félix, del beso entre dos hombres, que ella lo descubrió, que trató de grabarlo, que le pegaron. Bueno, la serie Rastro de Mentira, que es una serie que se emitió entre el 2013 y el año 2014 en Brasil. Es una serie de la red O Globo. Se emitió acá en Argentina en el año 2018. La emitió Telefe aproximadamente a las 5 de la tarde. El protagonista de esa serie se llama Félix. En esa serie se da el primer beso gay de la historia de la televisión brasileña, de la historia de ficción de la televisión brasileña. Casualmente, cuando se dan ese beso, hay una mujer que los ve y que intenta filmar esa situación, pero finalmente no lo puede hacer. Y la descripción del protagonista coincide con la descripción que dio Pañahu y su indagatoria sobre el protagonista, sobre el supuesto Félix, digamos. Hay una coincidencia en cuanto a las descripciones de su Félix, el supuesto asesino, y del protagonista de la serie. Pero, ¿la teoría es que ella fabuló todo esto basándose en una novela que vio? No sabemos si es lo que sucedió realmente. Lo que sí sabemos es que las coincidencias son tremendas. Que juntos se llame Félix. Que la descripción sea igual, que se dé un beso gay a escondidas, que haya otra mujer, un beso entre dos hombres, que haya una mujer que lo grave para dárselo a la mujer de uno de ellos y que encima coincide en las descripciones. La verdad que estoy... Es increíble. Es increíble. Ahora, recuerdo, también, perdón, que, a ver, ella a lo largo de las declaraciones, no sé exactamente cuántas hizo, se desdijo, ¿no? desde la primera... Sí. En realidad mintió, mintió de punta a punta. Lo primero que hizo fue mentir, porque ella dijo, yo me fui y no vi nada. Claro. O sea, no me llevé nada, o sea, lo primero que hizo fue mentir. ¡No me llevé nada, pero... Gracias.